Crucé todos los tiempos tantas, vidas pasadas, viviendo sin sentido, buscando a quien me dejó, su beso rojo, estancado en mi corazón, atravesé el miedo de mi corazón. El marcado en mi corazón no voy al fin, a quien me dejó, su beso rojo, estancado en mi corazón, atravesé el miedo de mi corazón, atravesé el miedo de mi corazón. Por fin, por fin, te enamoré, por fin, te enamoré. Crucé todos los tiempos tantas, vidas pasadas, viviendo sin sentido, buscando a quien me dejó, su beso rojo. Crucé todos los tiempos tantas, vidas pasadas, viviendo sin sentido, buscando a quien me dejó, su beso rojo. Crucé todos los tiempos tantas, vidas pasadas, viviendo sin sentido, buscando a quien me dejó, su beso rojo. Crucé todos los tiempos tantas, vidas pasadas, viviendo sin sentido, buscando a quien me dejó, su beso rojo. Crucé todos los tiempos tantas, vidas pasadas, viviendo sin sentido, a quien me dejó.